Estamos en la ciudad de Cuenca En el Cruz del Vado En el Cruz del Vado Cuenca Esto está muy feo Pero ahí vemos un poquito El mapa de la ciudad de Cuenca Para Latinos por el Mundo Canal de Youtube Patrimonio Cultural de la Humanidad Cuenca, Ecuador La ciudad de Cuenca Allá está Turia, el balconcito Cuencano Y aquí tenemos La Cruz del Vado Estamos en Cuenca Donde dices tú es? Es acá Allá no? Sí No, 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 no hay tan Es para acá Oya Allá está y ahí está una señora cuencana esta es una señora cuencana 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 ahí estamos en las palomitas aló, aló, diga, diga hola, diga mamá, hola, hola bien gracias venga adiós